Omar Andrés Camacho es candidato a la Cámara de las FARC y sin experiencia en hidrocarburos, será ministro de Minas y Energía. El inminente nuevo jefe de la cartera tiene experiencia como asesor de la senadora María José Pizarro y en algunos proyectos relacionados con energía eléctrica. Luego, en la salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía, el presidente Gustavo Petro prepara el nombramiento de Omar Andrés Camacho Morales para reemplazarla. Se espera que en los próximos días se posesione, pero, como en el caso de la ministra, sigue habiendo duras frente a su experiencia en el sector. Camacho Morales cuenta con una maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del Tecnológico en Monterrey y estudia un doctorado en Ingeniería en la Universidad Distrital. Sin embargo, no tiene experiencia en hidrocarburos. Según evidencia la hoja de vida publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. Se desempeña como docente desde el año 2016 en la Universidad Distrital y trabajó ocho años en una empresa privada que se dedica a la consultoría, instalación y mantenimiento de infraestructura en el sector energético. Luego, pasa a ser uno de los asesores más cercanos de María José Pizarro en su periodo como representante a la Cámara y la acompañó en los primeros seis meses como senadora. Frente a versiones que circulan en medios de comunicación que aseguran que la senadora y Camacho son pareja, Pizarro, por medio de su jefe de prensa, desmiente cualquier vínculo personal o sentimental entre ellos. En el último informe de conflicto de interés, el ingeniero no reportó cónyuge. Después de la elección de Gustavo Petro como presidente, Camacho Morales hizo parte del empalme en el sector de Minas y Energía. Pasó a ser asesor de la ministra Irene Vélez y después fue contratista en la Agencia Nacional de Minería. Se requiere contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Minería en la elaboración de diagnóstico, modelamiento y estrategias que sirvan de insumo para la construcción de la hoja de ruta de transición energética justa. Se lee en el contrato por cuatro meses de Camacho. Cuando Clara Liliana Guatame salió de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la hoja de vida de Camacho fue publicada en aspirantes de la presidencia de la república. Paso previo al nombramiento. A pesar de esto, nunca se concretó y tras la salida de la ministra Irene Vélez, se redireccionó el nombramiento. También hizo carrera en el activismo político de la mano del partido de las FARC, que ahora se llama Comunes. Fue candidato a la Cámara por Bogotá de la colectividad. También es un reconocido dirigente de la marcha patriótica. ¿Idolatra a Hugo Chávez? En medio de los reparos por su parte de experiencia al posible presidente de la ANH le recuerdan trinos de años anteriores en los que expresa su apoyo a Hugo Chávez, difunto líder del régimen venezolano. Incluso alguno sugiere que en el país vecino no existe una dictadura. Mi comandante Chávez, mi presidente Chávez, publicó en su red social en septiembre de 2012, junto a un video de propaganda a favor del líder del régimen. Homenaje póstumo al compañero, presidente y comandante Chávez, compartió en otra publicación. Maduro al fascismo, dale duro, dijo el posible nuevo presidente de la entidad en su red social. Después de su inminente nombramiento en el gobierno nacional, Camacho borró los trinos elogiando al régimen venezolano.